secuestró un autobús y atropelló a varios transeúntes dejando un rastro de muerte. Al menos ocho personas murieron y 21 resultaron heridas en medio de la calle. Según testigos, el individuo, armado con un cuchillo, secuestró el vehículo y lo dirigió contra otra persona que caminaba tranquilamente. La policía atrapó al agresor en la escena y ahora se está investigando el móvil del demencial ataque. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falta. ¿Quién es él, loco? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...